Música Amigos, aquí estoy preparando esta carnita que lo que voy a hacer es des... ¿cómo se la dice? deshilachar ripiar a lo cubano para hacer una carnita ripiada así, desmenuzada esta es una un pedazo grande de masa de cerdo creo, un pedazo de pierna que la hice como que hacía asada en cazueva ayer la comí así y bueno, nada, para ir variando algunos días voy a hacer lo siguiente voy a repetirlo, pero ahora lo voy a hacer como como un poco salteada si acaso con un poquito de cebolla ají y pimiento quiero acompañarlo con un purecito de papa así tendremos la papita lista para el día de hoy para mí y para Bobby que está aquí al lado mío, abajo ustedes no lo verán no se ven, no pidiendo no, poco mucho pidiendo bueno, creo que para hoy solamente voy a picar este trozo porque creo que da suficiente y amigos, nada pues así comencemos con la rutina en la comida en la cocina solita y esto es lo que voy a estar preparando hoy el último pedacito era una parte de esa de la carne que es más oscura ¿saben? hay personas que no les gustan esa de la carne de santo lo digo con mi esposo porque Rob no les gusta mucho comer esa parte oscura de la carne ay, hombre es carne igual nada, miren así es como lo que me va quedando ya esto lo voy a a guardar ahora en un pozo delicioso deliciosa voy a pelar las papitas para ponerle quiere contarle que esta casualita me encanta me encanta es nueva en mi cocina miren es plana no es de esas que tienen el fondo así ovalado ni nada ovalado no así redondo me encanta para cocinar y se cocina súper rápido porque es bastante desgada es como que más fino el grosor porque la que yo tengo la otra que yo tengo no sé pero creo que es fino también más fino igual pero nada esa la compré en yo siempre le digo la guinera pero como tal no es la guinera tiene otro nombre ese reparto que venden las cosas como que sea cubano sabe lo que es la cuevita en San Miguel del Padrón algo parecido y tengo entendido que muchas personas revendedores que se dedican a vender caminando y esas cosas por los barrios los lugares van a comprar las cosas allí de primera mano los palos de escoba los utensilios de cocina todo eso es artesanales son personas particulares que se dedican a eso y había de estos calderitos eso fue un día que fuimos con mi mamá que fui a buscar unos palitos de tender y también quería esos calderitos y también me compré este que está pequeñito pequeñito que bueno es donde voy a agregar ahora la carnita para prepararla miren esto no pero es que tienen que ver miren es que ahí se ve grande está súper pequeñito súper pequeñito y nada para una o dos personas preparar las comidas preparar los picadillitos y esas cositas entonces ya están nuevas me encanta lo único que no me gusta de estos es que ellos no se dediquen a hacerle tapa a estos tipos de calderitos de bolensilio es lo único que no te ve bien ni de hacer algo por uno ya que lo hacen hacer el trabajito completo ah miren pueden ver ahí este otro de mi pozoro que ya está viejito y ahí cabe dentro pues nada vamos a dejarlo fuera mis fachas hace tremendo aire por eso me parece un poco extraño esto de la luz porque hoy hoy es lunes lunes 21 si lunes 21 miren que aire hace que no se puede tener la puesta abierta para nada ahí voy a enseñarles algo bueno el bloomer no el día calentico miren mi matizca de colantro como está mira eso que belleza ya hasta le ha salido esto yo espero que después si sigue echando porque tiene una hormiga ahí siga vaya levantando hojitas así y la he utilizado supe que bastante vamos Bobby ven vamos se puede tener la puerta ven vamos y también otra de las maticas son unas maticas de ahí que al final aquellas se acuerdan en aquel video que yo contenta con mi cosecha nada aunque no de fruto aunque nada pero me gusta tenerla y mantenerla es como decir como si fuera un ser vivo y nada y a uno le gusta que se le den las cositas no les voy a mostrar por aquí pero no ven ni voy a abrir la puerta les voy a mostrar que esta en aquella ocasión las posturas las traje de casa de mi mamá ya estaban las maticas y no se queman pero estas ahora que van a ver que les voy a mostrar son unas semillas que estuve utilizando un día para la cocina y como quien no quiera las cosas las agregue ahí limpié los ají eché las semillitas ahí en la tierra y miren que es allá miren mi maticas miren esta que grande tengo entendido alguien un conocido dijo que que estas maticas de ají cuando nacen así están muy pegadas uno al lado al otro como que no paren como que no echan frutos pero bueno nada hay una ahí que va bien vamos a ver pero nada me encanta como se ve pues pueden ver ahí la diferencia ahí en la puerta está puesta la malla están a limpiar el cristal ven como está puesta la malla para los bichos ustedes saben así va pasando y comenzando la rutina del diario acá viviendo en Cuba mientras esté solita no tan sola pero bueno ustedes saben a qué me refiero sin mi pareja sin mi hombre sin mi cosa en estos días voy a ponerme ya ustedes deben decir ay pero cuántas veces esta mujer va a pintar la casa pero pues nada una de las cositas que se hicieron fue poner esta puerta a ver recuerden que había una puerta super fea ahí que se fue cuando compramos la casa porque ya tenemos puerta y esto lo hizo Robert todo lo hizo Robert se defiende se defiende el hombre pero nada aquí si no hay una parte que no pega muy bien porque esto es una mampostería esto es el tiempo ustedes saben cuando la cosa estaba buena y nada por eso tengo que pintar ahí cucucho él está oliendo la carne y está saltando y y nada pintar esta parte de la cocina y ya después de eso se lo juro que ya no pinto más se lo vaya oye nunca le digas nunca pero nada no no pretendo pintar más ya se acabó se acabó y nada pintar y si voy a a pasarle la mano también a la meseta ponerle eso que les enseñé creo que ya se los dije al principio o en otro video o en el anterior para poder terminar la meseta porque amigos nuestro objetivo ahora no es no es una prioridad eh bobi bobi no como le gusta coger los pomos y agua va a estar teniendo juguetes y le gusta coger los pomos que le decía amigos no es una prioridad para nosotros ponernos a vestir las mesetas ahora con azulejo azulejiala ni nada de eso no es una prioridad así que por eso es que vamos a hacerlo así y en realidad queda muy bonito sería el ideal que estuviera bien hechecita que se yo pero también si fuera por mi y estuviera en buenas condiciones pero que se yo uno puede variar hasta encima de una buena de un buen azulejo quiero cambiar hoy quiero tener un mes la meseta de un color y también me compro el papel y la y lo hago pues pues nada eso quiero hacer y también terminar de poner el adorno en la pared del efecto de la luz y ya está oscureciendo un poco aquí y pues nada ahí vamos voy a ponerme ahora en función de esto ahí es la caneta solamente echarle agregarle un poquito de de cebolla unos pedacitos de pimiento bovino unos pedacitos de pimiento y ya no es nada amigo la hora de dar el baño y esperar a que termine este día con el favor de dios todo bien todavía tengo un poquito de de catarrito pero nada ya tengo los días trocados otra vez me estoy durmiendo sobre las 6 de la mañana y nada en esa manera lo que si aprovecho es cuando tengo que subirles algún videito se los voy dejando y los voy programando ya de noche hice uno que debe no haberlo visto ya y cuando fuimos al mercado al supermercado este el comodoro acá abajo en playa y y a ver algunos videitos de algunas de mis paisanas y no paisanas también algunos videos que como me consume menos aprovecho en ese momento y veo los videitos y dejo mi comentario en algunos algunos no algunos los veo y no veo los comentarios pero si dejo mi manito arriba siempre agradecida también muchísimo con con esas paisanas que yo veo y y que también están suscritas al canal nada para apoyarnos para apoyar a uno no pero que en ocasiones o no dejan su comentario pero uno ve en vamos a decir cuando uno va a las métricas y todo eso de quienes están suscritos no así con un saludo bien grande para ti more para maipú para maripulido así que agradecida con ustedes también porque están suscritas al canal nada un abrazo para todos ustedes y deseando que todas estén bien al igual que ustedes amigos vamos a ver como termina el día ay a ustedes les gusta que uno hable bastante o no yo no soy muy comunicativa pero nada cuando vamos a reoblar como dice Roa no hay quien me pare pero nada eso es solo aquí entre tú y yo porque si llego a encontrarme con alguien y se darán cuenta de que no hablo mucho miren la papa miren las miren el tamaño de esas papitas miren esto que cosita que cosita de papitas esos son hijitos de papitas pues nada eso lo voy a estar pelando para hacer el purecito para eso sí y ustedes saben no me gusta botar los alimentos no me gusta botar nada que se puede aprovechar nada está pequeñito se pega y nada y como es para el purecito para hacer purecito Dios mío miren eso se está quemando algo hay un apartamento algo no sé un apartamento que pez está quemado espero que no hayan llamado los bomberos ay Dios mío ay Dios mío señor que no haya pasado nada de a nadie ay Dios mío amigos Dios mío ustedes saben como tengo el corazón eso está de ahí no está bien por el sol pero eso ha explotado ha hecho explosiones ahí Dios mío yo lo único que le pido a Dios que no haya pasado ninguna vida humana eso tiene candela ya ha llegado hasta ahí arriba dice que yo estaba arreglando de las uñas y yo sentí corre corre rápido a los niños a las personas pero bueno yo estaba arreglando de las uñas y nada no puedo seguir porque miren de ahí no se ahí no se nota bien tendría que que quitar la parte del sol ahí triste amigos las personas ahí ya llamaron creo ya vino un agente de la policía parece que ya es que no sé por qué se han demorado donde llegan los bomberos Dios mío si aquí hay unos bomberos cerca ahí están los bomberos ay aburrense Dios mío ay amigos ya más calmada terminando de arreglarme mis uñas ahora me llamó una vecina que dice que se veía al otro edificio igual que dice que no que no nosotros pensábamos que era de alguien una persona que se conoce aquí que él se dedica a ir a buscar las balitas de ahí nosotros pensábamos porque se veía que venía como de ese lado pero no gracias a Dios no le pasó nada a nadie y fue por dos motos dos motos que cogieron con candela pero las explosiones eran que parecían que estaban ustedes saben que gran susto pero bueno ya pasó ese momento de susto que tener un cuidado con esas motos los inventos que le hacen la gente en la calle que por Dios yo con la mía a veces pero nada porque yo tenía que estar ahí parada igual vigilando porque si eso se corría el carajo está ahí mismo y ustedes saben el fuego se propaga sabidísimo menos mal que estaba calmado un poco el aire porque si es como en otras ocasiones hace tremendo aire Dios mío pero que es fuerte gracias a Dios gracias a Dios no pasó nada a ninguna persona pues nada ya pasamos el susto lo que yo no es no